Dinámica de oración, su poder en mí. Y estamos una vez más contigo en la semana de oración, su poder en mí. Llegó el momento de la dinámica de oración. Y hemos vivido buenos momentos con el pastor David Casiano, con fieles voces. Qué bueno que te has sumado. Somos tus amigos, seguidores 2.2, gente joven. Y vamos a tener un momento para hablar con Dios. Pero antes, queremos invitarte a que compartas la transmisión de esta noche. Y así tus amigos se unan. La dinámica de hoy es simple, pero quizá retadora. Porque no sé si tendrán lo que necesitamos para esta dinámica de oración. Puede que sí, puede que no. Nosotros creemos que tú puedes. Y es que la idea en esta dinámica de oración es que tengas una alabanza en mente. Y digo que es un reto, porque puede ser que no nos sepamos ningún canto. Que no nos sepamos ni una letra. Ajá, completo. Perfecto. Pero a lo mejor el coro sí, de esos coritos que cantaban con los jóvenes. No sé si alguna vez te pasó, que estaban con jóvenes y no había sonido. Entonces decíamos acapella y ya empezábamos con los coros. Eso funciona. Y que en tu mente decidas dedicárselo a Dios. Esa va a ser la dinámica de esta noche. Algo al estilo del salmista, ¿sí? Que con cada alabanza, con cada escrito. Tenía esa conversación con Dios. Y qué maravilla. Experiméntalo tú. Así que ahora vamos a orar nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias una vez más. Estamos aquí con los jóvenes que están viendo esta transmisión en vivo con cada oyente, con cada persona. Y queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos alabarte más y más aún. Queremos exaltarte más y más aún. Que puedas morar en nuestros corazones. Y saber, Dios, que podemos cantar, podemos elevar nuestra voz. Pero será para que tu nombre sea exaltado. Pon en el corazón de cada joven, cada persona que ve, una melodía que haga recordar esos buenos momentos, Dios, a tu lado. Y como lo habrán hecho otras personas en el pasado, personajes de la Biblia, personajes en la historia, nosotros también lo hagamos. Que tengamos una canción, una melodía en nuestro corazón, una alabanza que dediquemos a ti. Y eso será lo importante. Para tu honra y gloria. En tu nombre es Jesús. Amén y Amén. Amén. Dinámica de oración. Su poder en mí.